¡Qué triste estoy Ricardo! Te has ido sin volver a vernos Sin poder decirnos adiós Y estás con compañeros del grupo Por ejemplo con mi inolvidable amigo Que nunca le voy a poder olvidar Porque no voy a dejar de quererle Juanjo ¡Qué grande eras! Ya no solamente como pionero y batería Es que tenías un sentido del humor Eras simpático Y siempre No solamente con tus gafas y tus baquetas Sino con tu pipa Fumabas en pipa pero vamos O sea llamabas la atención Hace un montón de años Cuando ensayabas cerca de La Glorieta de Quevedo Que yo iba a veros ensayar Luego el price Luego las actuaciones en consulado Todo Bueno En una época Se contaba una serie de personas Se marcaba un, dos, tres, cuatro Y eran todos juntos Y a ver qué pasaba A ver qué sabía ¿Cómo fue? No sabía que hacerlo de verdad Y si no sabía Pues no sabía Pero hay que imaginarse Que se grababan dos pistas Prácticamente los instrumentos Con los que se grababan Eran los mismos que se actuaban Todos tenían soplidos Sonidos distorsionados Recuerdo que había que echarles Mantas por encima Para estachar Y en algunos ratificadores Nunca olvidaré este día Que Interpretasteis y hablasteis Expresamente para mí Y mi cámara En la antigua y vieja Tienda De Pedro Leturriaga Os junté allí Y hicimos Unas cuantas grabaciones Relámpagos En realidad Os quiero a todos mucho Pero me vais a permitir Que en este caso Diga que A Ricardo Un poquito más Ricardo Espérame todavía un tiempo Quiero hacer cosas Aquí abajo Seguro que estarás En un lugar mejor que este En un lugar mucho mejor que este Un abrazo muy fuerte Ricardo